Muchos comercios de Alemania volvieron a abrir sus puertas en la primera fase de una operación de levantamiento gradual del confinamiento en un país con la pandemia de coronavirus, el cual se hace bajo control, pero cuyo levantamiento suscita preocupación en la canciller Angela Merkel. La canciller se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que los alemanes se relajen frente a las restricciones adoptadas para frenar la pandemia del nuevo coronavirus. Tiendas de alimentación, librerías o concesionarios de automóviles, entre otros, levantaron sus persianas, siempre y cuando su superficie no supere los 800 metros cuadrados. Se trata de la primera etapa de un plan de desconfinamiento elaborado por el gobierno de Merkel, junto con los dirigentes de los 16 estados federados del país.